Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico El día de hoy te enseño a calcular la longitud de una pendiente o rampa usando el porcentaje de la pendiente y la altura Previamente subí un video para obtener el porcentaje de pendiente de una rampa fácilmente Si te interesa ver este video, dejo el link en la descripción de este video Por ahora, comenzamos Para calcular la longitud de una rampa o pendiente es necesario conocer dos datos su altura y el porcentaje de la pendiente Supongamos que nos piden calcular la longitud de una rampa para discapacitados o una rampa vehicular y nos dicen que necesitamos subir 0.55 metros con una rampa del 6% Por medio de esta hoja de cálculo, te enseño y explico la fórmula que tenemos que realizar para calcular la longitud de la rampa La fórmula es la siguiente Colocamos el símbolo de igual y dividiremos la altura entre el porcentaje de la pendiente por 100 Damos Enter para aplicar la fórmula Ahora añadimos los datos En la altura ponemos 0.55 metros y en el porcentaje de la pendiente ponemos 6 y damos Enter El resultado es de 9.17 metros de longitud de rampa Vamos a AutoCAD para hacer la comprobación de la longitud Aquí tengo la rampa dibujada en AutoCAD Voy a comprobar la longitud que nos dio Para ello necesito el ángulo de la rampa Nos vamos a las cuentas y con la angular vamos a obtener el ángulo que nos da El ángulo es de 3.43 grados con la longitud de 9.17 metros Ahora vamos a la calculadora Escribimos CAL Y vamos a escribir los grados del ángulo que es de 3.43 Nos vamos a la sección del Scientific Y tocamos Tangente Damos Enter El resultado lo multiplicamos por 100 y damos Enter Y nos da 5.99 Lo redondeamos y obtenemos el 6% de la pendiente De esta manera vas a poder sacar la longitud de cualquier rampa o pendiente que requieras Puede servirte para rampas de minos válidos, rampas vehiculares o pendientes de losas inclinadas Gracias por ver este tutorial Espero te haya servido De ser así por favor déjame un comentario para saber que te pareció el video Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dar like Bye Chau 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 ¡Gracias!